Un canto a la vida real para aquellos que un día salieron de su hogar dejando llorando a sus padres en busca de un mañana mejor con la esperanza de darles alegría, de darles cariño y amor son los sentimientos de tu muchachita de oro encantadora, encantadora de Guadalajara y así nos canta, viene acompañada por la orquesta y no valores de América Salí de mi casa triste, llorando, dejando a mi linda madrecita por un progreso y un futuro me fui lejos dejando a mi familia ahora me encuentro en tierras lejanas Salí de mi casa triste, llorando, dejando a mi linda madrecita por un progreso y un futuro me fui lejos dejando a mi familia ahora me encuentro en tierras lejanas solo yo te pido, yo siento que cuides a mi linda madrecita madrecita, la joya preciosa de mi vida ella es mi hermana, mi amiga, la única compitente de mi vida gracias mamá por tanto cariño solo yo te pido, yo siento que la cuides a mi linda madrecita la joya preciosa de mi vida ella es mi hermana, mi amiga, la única compitente de mi vida gracias mamá por tanto cariño madrecita, madrecita, yo te quiero, yo te adoro salud, Vicente Chupán y Margarita Llanza para ti Nancy Chupán, baila con tu esposo Ana Chupán y el amor de su vida su santiagero salí de mi casa triste, llorando, dejando a mi linda madrecita por buscar flores y un futuro me fui lejos dejando a mi familia ahora me encuentro en tierras lejanas salí de mi casa triste, llorando, dejando a mi linda madrecita por buscar flores y un futuro me fui lejos dejando a mi familia ahora me encuentro en tierras lejanas solo yo te pido, yo siento que la cuides a mi linda madrecita la joya preciosa de mi vida ella es mi hermana, mi amiga, la única compitente de mi vida gracias mamá por tanto cariño solo yo te pido, yo siento que la cuides a mi linda madrecita la joya preciosa de mi vida ella es mi hermana, mi amiga, la única compitente de mi vida gracias mamá por tanto cariño reina y guadil ahora que estás en Italia acuérdate de mi linda madrecita recuerda que tú también fuiste pobre alguna vez así, así vamos bailando cruzaré montaña, ríos y quebradas volveré, volveré madrecita solo espero darte un beso y abrazo y no separarme de a tu lado cruzaré montaña, ríos y quebradas volveré, volveré madrecita solo espero darte un beso y abrazo y no separarme de a tu lado oye, Rolly Colty ahora que estás en Estados Unidos acuérdate de tu mamacita baila, baila, señora Victoria y tú has creído, Anthony así, así la vida es una sola ¿qué podemos hacer? por eso baila y que gózate como la única amiguita cantadora de Goyutati Goyutati